Gracias por todo, tiene tres elementos. El primero es el comentar con ustedes, compartir con ustedes que, no obstante la actitud autoritaria, la actitud represiva del Estado, más que en el asunto del manejo del recurso público, el exceso al que llegaron es característico de los gobiernos autoritarios al utilizar la fuerza pública en buena parte del territorio para amedrentar y desde luego atentar contra la vida democrática en nuestro Estado. O sea, la incursión, la irrupción de la fuerza pública, específicamente la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la policía estatal, estuvo fungiendo como principal disuasor de la intención de voto, amedrentando y generando un clima de incertidumbre en el proceso electoral. Este evento del día 7 arrojó para nosotros dos cuestiones importantes. Primero, como saben ustedes, hace siete meses que el equipo que hoy está en esta conferencia asumió la responsabilidad de conducir el Partido de la Revolución Democrática en Zacatecas. El PRD se encontraba como cuarta fuerza política en el Estado. En todas las conferencias y declaraciones que de manera individual o colectiva compartí con ustedes, en todas señalé que el objetivo fundamental era el que el día 8 el PRD amaneciera como la segunda fuerza política en el Estado. No es un asunto de adivinanzas, es un asunto de estrategia. Trabajamos para eso y ese objetivo lo logramos. No logramos el que hubiésemos ganado dos de las diputaciones para las que estábamos trabajando toda vez que, bueno, los ciudadanos fueron modificando su intención de voto principalmente en el Distrito 2 y en el Distrito 3. No logramos eso. Sí logramos amanecer como segunda fuerza política electoral. No logramos el triunfo en los distritos, donde teníamos indicios de que se podía consolidar una tendencia electoral favorable al PRD. Aprovecho la oportunidad para agradecer públicamente a nuestro candidato Antonio Mejía Aro, que no obstante ser el candidato con mayor potencial, con mayor equipamiento, con mayor idea de qué hacer, pues no nos favoreció el voto para su candidatura. Y el PRD se ha caracterizado y estamos convencidos de que debemos seguir en la idea de darle preponderancia a la propuesta, al proyecto y a los compromisos con la gente. Sin embargo, por los resultados no nos favorecieron. Igual con el doctor Laro, que es un hombre también con experiencia, con capacidad aprobada y que no obstante la tendencia en una parte muy importante del territorio del Distrito 3, tampoco fue posible obtener el voto mayoritario. Lo mismo diré y felicitaré al compañero Gilberto Zamora, que hizo un gran esfuerzo y sin embargo no nos fue posible obtener los resultados. Allá la explicación o el juicio de valor fundamental en el Distrito 4 es la atomización. O sea, ahí hay una pulverización del segmento electoral con proclimidad a la izquierda y está atomizado en los actores que ustedes ya conocen. Entonces, el resultado es el que ya conocemos. Quiero decirles a ustedes que la participación de tan solo el 45% aproximadamente de la población es un asunto que, si bien es cierto, se ha manifestado ya en otros procesos electorales intermedios. Hace seis años también sucedió así. Y en la historia del país y de aquí del Estado, pues esto es como cíclico cada seis años o cada vez que tenemos elecciones intermedias. Este fenómeno de participación poco concurrida o de bajo porcentaje de los ciudadanos afecta a todos los partidos políticos, a tal grado de que desde el punto de vista relativo el PRD aparece como segunda fuerza política electoral, el PRI aparece como la primera fuerza. Sin embargo, estructuralmente al PRI prácticamente le falta la mitad de los votos que ya había obtenido en otro proceso electoral. Igual para nosotros. Ese no es ningún indicador que podamos presumir. Lo que tenemos que entender en el PRD es que se necesita revisar, analizar, reflexionar y redefinir la estrategia hacia los ciudadanos. No hay que esconder eso porque entonces estaremos haciéndonos tontos y no estaremos cumpliendo con la responsabilidad constitucional que tenemos. Entonces hay que valorar, hay que revisar y nosotros tenemos que rediseñar la estrategia hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro.